La semana pasada se realizaron las elecciones en el gremio municipal y le resultó ganador Osvaldo Cacho Acosta, quien estará al frente de este ente municipal hasta el 2025. Recordemos que este dirigente ya había ocupado el cargo del secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales durante los periodos 1997-2001, 2006-2010, 2013-2017, 2017-2021 y ahora lo hará hasta el año 2025. La jornada electoral se desarrolló sin incidentes y el acto comisario estuvo fiscalizado por las funcionarias del Ministerio de Trabajo de la Nación, Zulema Ortiz y Paola López, las cuales actuaron en carácter de veedoras. Bueno, ayer tuvimos un proceso eleccionario que culminó rotundamente con una amplia participación de los afiliados, de cerca del 47%, lo cual ratifica la conducción, significa que los afiliados prácticamente avalan esta conducción por cuatro años más. Acosta le pide al intendente municipal de los temas que el gremio viene reclamando desde hace muchos años. En consecuencia de esto, seguimos reclamándole al intendente la participación activa, la persecución que tenemos los trabajadores, el ingreso de los hijos, como el director de adultos mayores, el señor Roldán, poniendo disponibilidad, habilitado, corriendo, persiguiendo a la gente en adultos mayores. Tenemos problemas en obras públicas, en la policía, con el impresentable de Romero, seguimos con los problemas dentro de la municipalidad a consecuencia de la forma tirana que trata el intendente a los trabajadores.